Yo veo los equipos desnivelados. Sí, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Tienes razón, Edipur. A ver, el equipo azul, pasaros todos a naranja. Dejadme solo. Que si no... Le estoy dando con la macro, eh. Le estoy dando con la macro, tú. Bueno, bueno. ¿Dónde estoy? Bueno. ¿Y este mapa? Ah, que no vamos a jugar Favela. Yo quería jugar Favela, tío. Ahí va, chaval. Qué bonito todo. Qué raro, tío. Hostia, que está un piano. Hay que conectar aquí, chaval. El tuyo. El foe es normal. No, pero con piñas de impacto. Pero es que luego lo mezclarán. Es que lo veo todo muy raro. Ah, sí, sí, tengo, sí. ¿Quién es el A? Yo. Vamos a poner nuestras trampas juntas. Ya verás. Espera, a ver. Ven, Sara. Nuestras pollas juntas. Claro, de todo, eh. Ah, derrota. No, no te las pongo, dímelo. Toma. Joder, pues sí que quita vida, eh. Jajaja. Ahora que... Eso te digo, Mewer, que yo tengo strass ya. Se me ha pa' para la igualada, eh. ¿Sí? ¿La han vuelto? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No lo sé. Ay, que... ¿Habéis quitao...? Me pone 4. ¿Qué ha pasado? Aquí no entiendo nada. ¿Por qué me lo he probado, Sara? Eh, ¿Has hablado por el juego? Jajaja. Jajaja. Bueno, no. No, está... Está medio huevado, eh. Yo como estaba jugando antes, aquí abajo. Que no... Que no... Que no... El nuevo personaje es como un Capcom con temporizador. Voy a mutear a esta muchacha, ¿eh? Que no estoy mirando a la testa, joder, locura. Jajaja. Jajaja. ¿Por qué tengo la...? ¿Por qué tengo la...? ¿Por qué tengo la brújula? Escúchame. Voy a ponerme la brújula para que la veáis porque... Yo no la... O sea, yo me la quité cuando estuve jugando en TTS, pero vamos. Para que veáis lo que ocupa a mí. Horrible. Chicos chicos, Ruz, Ruz. Vienen por toro. Buenas, Sara. Pero bueno... Están todos en la entrada de garaje, se van a meter pa' punto. Han comido una mina. Bueno, calibre 50 mis huevos, eh. No hay danismo, ¿no? ¿Qué le pasa? Es, es, ¿dónde? En ventana de baño. ¡Voy a morir! ¡No, Paco Pantano! Ay, me ha matado otro. Puto drift. O sea, que grande sale la tarjeta cuando te matan. ¡Uff! ¿Qué es esto, tío? Joder, que grandes se ven las tarjetas, ¿no? ¿Le pusieron en garaje? Hostia, ¿le pusieron esa naranja? What the fuck? ¿Una naranja? Me ha matado, ¿no? Menos más. ¡Uff! ¡Qué cosa va a hacer! Buena, 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 esa banda Konichu. Oye, ahora cuando salta el drone sale como un cooldown abajo. ¿Y la lupa qué coño significa? ¿O sale una lupa? ¿La lupa? ¿No sale una lupa con el drone? ¿Qué lupa? ¿A mí me sale una lupa? ¿Qué lupa? ¿A mí me sale una lupa? No sé por qué. Te lo juro que sale una lupa. Dale un botón para una... ¿Cómo algo? ¿Lo detecta? Ah, no. ¿Ha fumado un porro, Miguel? Te lo juro que me sale una lupa. ¿Qué? Lo debo. Ah, eso es mi hija tabular. Ah. No, Sara, yo te tengo mutear. No sé, me has dado una lupa. ¿Y yo te tengo muteada en un juego, tía? ¿No puedes configurarte los metros? Nueva Season, es el tercero de internet, chicos. ¿Por qué me ponelan? No sé por qué cambia. ¡Ah! El Z lo sale, ya verás como estabas parpareando ahí en plan... Todo el tiempo. Bueno, no, Jut está bien Pero me jode mi overlay de Twitch Esto es lo único que me gusta, ¿eh? ¿Dónde está el Breacher? Dale, tía, dale Tenemos a los niños, ¿eh? El Sol El Jägger ¡Ay, Dios mío! Hay una persona mal aquí Un Jägger Escúchame, hay dos, tío, el... Eh, tío, el hub es horrible ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿No te gusta? No, lo de que salga Sofía ahí enorme Pues la verdad que no Pero una cosa ¿No notáis en plan la pantalla rara? Sí, noto el juego raro Ah, vale, lo de la lupa es un bug Porque soy Kali Vale, vale, vale Hostia ¿En serio? ¿Por qué eres Kali? Me falta... Me falta visión de juego, no... No sé si es por eso ¿Tradeo? ¿No ha sido tradeo? ¿No? ¿No ha mandado? Invita cuando puedas Ah, que se le ha caído ¿Te puedo invitar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy No me deja invitar Sí, te quita... Es que eso te quita visión, imagínate que... A mí me gusta lo de que no haya tanto texto En plan... Pero... En el HUD No me gusta nada, tío Me ha detectado un escáner ¿Dónde está? Parece que por eso la tiene que estar Bueno, literal Es movilidad al mapa, ¿no? ¡Ay, que no le doy ni a un dron! Escúchame... Que... Que te vas a decir, Mewel Que es que no es un bug Que tengo la skin esta azul en mi pistola, ¿eh? ¿Seguro? Sí, 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 mira Es que... Todas las TSS era un bug ¿Qué me quieres enseñar? ¿No hay sensibilidad? Demasiado... XT ¿Este qué, no es Mewel? No, no, es Betel ¿Betel? Para la marvada ¿Puedes subirme aquí arriba? ¿Puedo ser más guarro? No, yo creo que no puedo ser más guarro Oh, boy, yeah ¿Eso es un glitch? No, la llevo, te la he apistado Ah Ah ¿Dónde vienen? No sé Es que estoy perdida Te voy a negar La ventana Eh, aquí ahora está muerto Con Itsu, ¿qué ha pasado? Está en la ventana aquí de... Informe de situación Eh, traseras, traseras O sea, la ventana La no sé qué ¿Abren? No sé qué abren ¿Sara? ¡Estoy perdidísima! Ah, ahí está ahí delante The window, The window, Sari, The window ¿Puedo salir de la ventana? Preguntaba, he intentado No, creo que el de la ventana sigue vivo Y van a entrar por Yori Ah, pues sí, mira, puedo salir Puedo salir de la ventana A ver Ha entrado uno, creo Que es que han abierto ahí Sí, 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 no sé Eh, que hay uno, hay uno dentro Tío, tío, que está dentro Muerta Hay otro más, hay otro más en la brecha Este spot es que me lo han jodido un poco Ha entrado, muerto Buenísimo Oye, me deja ahí Voy a coger un chaleco Luego me traigo un impacto Coño, ¿está dentro? Dejadme uno He intentado coger el chaleco Ay, yo quiero Quiero mirar el jota ¿Para han puesto cositas nuevas en el jota, no? Pues sí que se le puede salir fuera al pavo, eh Al que está en... En el balcón Pues si alguna vez tenía Alguna vez tenía en la ventana esa Del medio Le salís por el balcón Y le podéis matar ¿Al baño? Eh, no, al otro Al... Al que está en la ventana del pasillo De piano Bueno, no quiero decir piano No puede molestar En la antigua naturaleza, ¿no? En esa ventana de aquí Que tiene algunos aseres Por ejemplo, los balcones El máster Quiero saberlo Quiero saberlo Quiero saberlo Ya, lugares para poner minas Es que a ver las defensas De momento estoy testeando En plan... ¿Quién está uno? ¿Quién está uno? No es trat Ni siquiera sé cómo están ubicados Amigo o enemigo Enemigo Esto ahora debería estar... Ahí sí Buah, ahí está peligrosa, ¿eh? ¿Dónde se puede entrar? Por aquí, Saripo Estoy yo droné Mira, me ha hecho un beso Estoy siguiendo por el otro lado, tía No se lo quería decir Ha vuelto ¡Uy! Ha puesto una mina, ¿eh? Por aquí, explosiva, puede ser Creo que está... Hay una por ahí, ¿eh, Sara? Sí, está el dock Literalmente ahí ¿Puerto? Mierda Coño, caño, estoy encima de la cama, creo Detrás de la bomba De la cadera ¡Ah! Está, 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 está aquí Está aquí en el pin, ¿vale? Está justo en el pin Ahí, justo Ahí, en la marca ¿Por qué me he testado un scanner, tío? ¿Qué cámara no hemos roto? Ah, una cámara fija Queda Zorn Pues ya no Ojalá vaya así de fluido el juego, luego, en verdad ¿Te puedes subir ahí? Sí, hombre, por favor Ok, bueno Según me... Claro, mira Pones aquí, y te esperas el que está aquí Y no te metes de la ventana si está agachado ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira, Atenea, aprende Ven aquí ¡Eh, este dron! Hostia, que iba con esta y tengo alambre de espino Y ese No entiendo nada, ¿no? Yo no sé a dónde poner esta... ¿Qué hacemos aquí? ¿La rotación? Mira, yo estoy perdido Yeri, coge la mapa ¿Ves qué? ¿Lo has dicho? Aquí hay un buen escondite, en verdad, ¿eh? ¡Eh! Eh, te abren el pecho, ahí ¡Qué susto, coño! ¡Ay, yo quiero a alguien! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¿Dónde vas? Eh, real, nos enseñaron los vídeos de este lugar Y dije, aquí te puedes subir Intento subirme a sitios raros Tengo que subirme a sitios raros Tengo que subirme a sitios raros Ahora puedo tirar pens... Ah, no, no puedo tirar pens Porque estoy un minuto ¡Eh! Pues para el pasillo, es para el pasillo, ¿eh, Connie? Es el pasillo O la escalera, no estoy seguro Aquí, aquí, en tiburón, arriba Pues entonces es el de tiburón, ¿eh? Dos, dos, dos ¿Tienes C4, Mozzi? No Eh, eh, me están disparando Bueno, aquí si le pequeáis, le matáis Se está agachado aquí en Pinterest Última de la mesa, piqueando tiburón Pues creo que se han comido el de la escalera, ¿eh? Entonces, Jory En tu pasillo tiene otra mierda Y hay otro en picnic El back en toro, uno picnic y tiburón ¿De aquí me puedo subir? ¡Hostia, qué posición más guarra! ¿Veis ahí la bajada de escaleras? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Pero tú crees que le vas a ver la cabeza? Sí, ¿no? Yo creo que sí, a ver, vamos a intentarlo Tío, por favor, bajar ¡Eh! Cayó en el punto ¿Cómo? ¿Quién es? Porque está en punto el back El back Fernández Otro más, Sofía Ahí, al fondo Ah, claro, es que hay trampilla, tú Ah, que se te pone la trampilla Vale, vale Y no, no, lleva C4, lleva alambres Ah, mira, la tarjeta es mejor Tiene buena pinta el mapa No está mal, está divertido ¡A la izquierda! ¡Mamamía! Buah, es que hay que jugar Está, se rollo aquí Para... Y en la ventana yo creo que puede funcionar muy bien Es coño, no ha abierto ¿Es donde puede funcionar? Aquí Mira, aquí Ahí, ahí Se tira un poco raro, ¿eh? ¿Dónde? Están en la oficina No, arriba en la escalera Y en piano, sí El termite también A abrir la trampilla del punto, creo Oye, Carl ¿Y eso? Tienes uno ahí al lado tuyo, maestro Bueno, ¿hay otro más? ¡Pas, pas! No, está uno de vida Hay dos ahí Ah, que tienes otro abajo Aguantele, mi, güey, que se come la trampa ¡Ay, ay, se la come, se la come! No, no ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Para! ¡No lo creo! ¡No lo creo! Eh, tienes un Cap-Kan en la puerta A ver Joder, que no mata, eh No mata la mierda esa, tío Se le han tirado las tres Y eso lo has matado con la que he turbido yo Ya no te dan la info de que has tumbado a alguien Para esto ¡Ay, ¿dónde están? ¡Uff! Creo que en piano, ¿no? O sea, en toro y... Diría que es la otra bomba, sí Están aquí en eléctrico Porque suena como golpean Pero no golpean Ah, bueno, que ahora esa no quita recoil O sea, que ahora lo mejor es usar la vacuna Abro de frente, eh Mira That pixel, tú Pin 4, avanza That pixel That pixel That pixel Uno a la derecha Espératelo Ah, mi vana Mi vana